Dinero a cambio de fútbol con proyección mundial. Los sobornos en la FIFA eran moneda de cambio para la concesión de las sedes de los mundiales. Así lo ha reconocido un antiguo directivo que ahora colabora con el FBI a cambio de una reducción en su condena. La justicia estadounidense acaba de hacer públicas sus declaraciones. José Ángel Abad parece que era habitual recibir dinero para favorecer la elección del país anfitrión. Dinero ilegal, Lourdes, sin declarar y además conspirando por adelantado varios ejecutivos FIFA para vender su voto al mejor postor. Y todo ello a través de transacciones con bancos norteamericanos, que es lo que ahora le permite al FBI meter aquí mano. Y también, quizá lo más importante, ya se verá hasta dónde llega esto, cuestionar incluso la adjudicación de los dos próximos mundiales a Rusia y Catar. Nombres concretos en la investigación, por ahora todavía pocos, pero ya suficientes para que hoy empiecen a acusarse unos a otros. Esto empieza a aparecerse, vamos a verlo, aún sálvese quien pueda. Chad Blazer, antiguo directivo de la FIFA, ahora confidente del FBI. Hecha pública su declaración, la FIFA ha quedado aún más tocada porque ha confesado que sí, que aceptó con otras personas sobornos para facilitar la selección de la sede del Mundial del 98. 40 páginas que confirman que también esos sobornos se realizaron en la cita de Sudáfrica. 14 personas del entorno de la FIFA están siendo investigadas por corrupción. Blazer especifica cómo se realizaba el pago mediante cheques en el aeropuerto JFK de Nueva York. En esta trama tampoco podía faltar el testigo arrepentido. Chad Warner, antiguo vicepresidente, sabía de esos sobornos, los conocía, incluso avisó. He entregado a diferentes personas una serie de documentos que incluyen cheques y declaraciones. Lo que ocurra a partir de ahora no está en mis manos. Retractarse es imposible. En la televisión de su país, Trindidad y Tobago amenazaban con desvelarlo todo y presentar los documentos que prueban la vinculación de la FIFA en las elecciones de su país de 2010, aunque teme por su seguridad. También quiero decir esta noche que temo por mi vida. Con Francia y Sudáfrica bajo sospecha, Qatar sede en 2022 defiende su integridad. A algunos países no les agrada ver un Estado árabe en Oriente Medio como anfitrión de un Mundial. Insisten que ganaron a pesar de las tancadillas ilícitas de algunos de sus competidores.